Música Nos encontramos en Calpe y este es el Hotel Kupuk. Es un hotel boutique que es una auténtica maravita, una cabacalcha, ¿no? Y lo que quiere es relajarse y no preocuparse de la accesibilidad. Música ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Música Impresionante Música Una auténtica maravilla ¡Aj! Hemos quedado con unos amigos a cenar. Música Música ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Gracias!